Os quiero recomendar la novela de No soy un monstruo de la escritora Carme Chaparro. Está editada por Planeta Espasa. La novela es de intriga, se desarrolla en un centro comercial en el que desaparece un niño y por los indicios en los que desarrolla recuerda una desaparición de años anteriores de otro niño en los que piensan que es el mismo asesino en serie. Hay dos personajes principales, la jefa inspectora y una periodista que ambas son amigas. Son capítulos cortos y donde van ligados de tal manera que sin querer te hace querer seguir leyendo. Considero que es una novela fácil de leer. Enseguida te metes en ella de lleno, te habla de la pérdida, de la maternidad. El final es inesperado totalmente, te mantiene en vilo. Cuando crees que está todo dicho, da un giro inesperado. Mi recomendación es esta de No soy un monstruo de Carmen Chaparro. Estoy segura de que lo vais a disfrutar.